Está apuntado a todas aquellas personas que tienen deuda hasta el mes anterior, sería agosto de 2021. Ustedes tienen un, me imagino que tendrán un registro de aquellas personas que tienen deuda con el municipio. ¿Es amplio? Digamos, ¿qué porcentaje? Sí, tenemos en realidad valores. Son bastante altos los valores que tenemos, sobre todo en actividad comercial. Obviamente está entendida la parte de la pandemia que estamos transcurriendo hasta el día de hoy. Generalmente los más altos son comercio, inmuebles y autos. Y ellos entran dentro de este plan de facilidades, ¿qué rubros entran dentro de este plan? Entrarían todos los tributos que tenemos en la municipalidad. Contribución por mejora, que incluye pavimento solidario, tasa de inmuebles, tasa comercial, industria y servicios, cementerios, autos, viviendas, lotes, incorporamos la obra de red de gas natural y las multas. Entran todos entonces. Todos, sí, sí. ¿Hasta cuándo hay tiempo? ¿Qué facilidad tiene el contribuyente para abonar sus deudas? Se tienen que acercar acá a la municipalidad, la dirección de renta está abierta hasta el 30 de noviembre de este año, hasta el 2021. Las facilidades que tienen se pueden pagar totalmente la deuda con un descuento del 100% de intereses moratorios, como también hacerla financiada hasta tres cuotas. O sea, de cero a tres cuotas, es el 100% de los intereses moratorios quitados, tendría que ser. Bien. Si se hace en cuatro cuotas, es un 50% de la condonación de los intereses y en cinco y seis cuotas, es un 20% de descuento. Y la cantidad de cuotas puede ir de una hasta 48 cuotas en total. Bien. Maru, ¿ustedes han notado que a partir de la pandemia se ha resentido el pago de los contribuyentes? Sí, la pandemia afectó bastante la contribución, así que por eso decidimos largar estas facilidades de pago para incentivar. Y cabe aclarar también que vamos a dar beneficios a la gente que cumple día a día con sus impuestos. Se darán beneficios el año que viene, eso sí. ¿De qué tipo de beneficios están analizando? Ya está, en realidad, todos los años se hace un descuento en la primer cuota que se paga y en el contado, a tasa de inmueble. Y ahora se estaba charlando de poder hacer descuentos o de otro porcentaje o en otros rubros. Te quería preguntar, no sé si ya ha ingresado, cambiando de tema, el intendente nos dijo que estaba próximo a salir el plan Argentina hace, por un crédito de algo más de 17 millones. ¿Han recibido ya estos fondos para obra vial? Sí, hasta el momento no, porque es un plazo transcurrido que tienen que pasar, en realidad desde Nación vendría a ser. Pero en los próximos días, o primeros días de octubre, estaría depositado el 30% de los 17 millones. Y a partir de ese momento, los fondos van llegando a medida que se avance la obra, ¿no? Sí, sí. Una vez que se gastan el 30%, pedimos el resto de los porcentajes que faltarían. ¿Cuál es la situación de las finanzas municipales a grandes rasgos transcurrido la mitad del año? Se viene bastante bien, comparado con el año pasado a ese momento, venimos muy bien, en realidad. Siempre se puede mejorar, obviamente, pero está bien, se tienen obras trabajando, se compró maquinaria, económicamente estamos bien. Y con este plan de facilidades de pago, ¿cuál es el monto que piensan reponer o recuperar, digamos? Por ahora, como que no se analizó bien un monto específico. Tratamos de que la gente se adhiera y ver más o menos qué tenemos adherido y de ahí trabajar los montos. La coparticipación. La idea es que todo el mundo se pueda adherir, gente que tiene deuda, que pueda venir y acercarse y buscar su mejor forma de pago, ¿sí? ¿Y los horarios para acercarse allí a rentas? La oficina de rentas trabaja desde las seis y media de la mañana hasta las una y media. Es Patricia Ferrer y la directora se ubica acá en la municipalidad. Bien. El resto de la coparticipación llega en tiempo y forma. ¿Cuál es la realidad hoy, digamos, transcurridos los meses más difíciles por la pandemia especialmente? Sí, sí. La coparticipación en los últimos meses vino con un aumento considerable, que eso nos ayuda bastante, obviamente. Los fondos desde provincia como SPAICOR, FODEMEP, se están cumpliendo. Y ahora, en estos días, tiene que llegar un depósito de Plan Aurora que no se estaba haciendo. Para continuar las aulas de la Bernardino Rivadavia. Sí, sería destinado para eso, para finalizarla ya. ¿Con estos fondos ya están trabajando y terminarían esas aulas porque se ha transformado en una prioridad, teniendo en cuenta que tienen allí una carpa instalada para lo que es el comedor? Claro, sí. La idea es, obviamente, FODEMEP se sigue trabajando en todos los colegios. Este Plan Aurora vendría para, sí o sí, finalizar la parte del Colegio Bernardino Rivadavia. Con la idea de que no esté más la carpa y se puedan instalar ahí los chicos. Bueno, entonces, todos aquellos que tengan deuda de cualquier tributo, pueden acercarse allí a rentas para hacer un plan adecuado a su realidad, ¿no? Sí, sí. La idea es que son tasas bajas, así que son cuotas bajas y muchas facilidades de pago se está dando y con descuentos importantes. Así que estaría bueno que se adhieran, ya que se les da la posibilidad. ¿Recordanos la fecha hasta qué plazo? Se pueden adherir hasta el 30 de noviembre de este año. Bien. Muchísimas gracias, Marisa. Muchas gracias a ustedes. Que tengan buen día. Igualmente. Bueno, el municipio ha lanzado estas facilidades de pago para aquellos contribuyentes que tengan deudas de impuestos.